Este vídeo contiene información para principiantes en Airbnb a la vez que las imágenes se corresponden con diversos alojamientos que he utilizado en mis últimos viajes. Airbnb es una plataforma virtual online alternativa a los hoteles u hostales tradicionales. Airbnb es mucho más económica y cómoda para conseguir alojamiento en tus viajes, básicamente son casas, pisos o departamentos de todo tipo para alquilarlos durante un periodo corto de tiempo. Airbnb Los precios son mucho más económicos, principalmente si viajas en grupo, a partir de 2 personas empieza a ser mucho más rentable, por ejemplo si viajan 3 o 4 personas, el precio puede ser de hasta un 50% menos que un hotel. El checkout es flexible. Normalmente, si el anfitrión no tiene una reserva al día siguiente, podés extender tu horario de salida y de esta manera aprovechar otro día extra. Esto viene muy bien para no tener que estar con las maletas o valijas en la calle, digámoslo así, a las 11 de la mañana. Es cierto que en la mayoría de hoteles u hostales te dan la opción de dejar las maletas en consigna, pero es mucho mejor mantener la casa hasta la tarde-noche. En mi experiencia personal, esta ventaja es fundamental si se tiene una reserva de vuelo, autobús o tren por la noche. En la mayoría de reservas, el anfitrión o arrendador tiene que aceptar tu solicitud de reserva, es decir, uno no reserva directamente la habitación o departamento, uno realiza la solicitud y te la pueden aceptar o no. Sin embargo, para solucionar esto, Airbnb da la posibilidad de la reserva inmediata. No todos los alojamientos disponen de esta opción, aunque sí un gran porcentaje de ellos. Es decir, se puede reservar directamente y no hace falta confirmación. ¿Cómo puedo saber cuándo se puede reservar inmediatamente? Es muy simple, aplicando el filtro de reserva inmediata alojamientos superhost. Este es un dispositivo de calidad que se les atribuye a los anfitriones o arrendadores que cumplen una elevada exigencia de servicio. Estos arrendadores deben tener varios comentarios positivos de sus huéspedes. Es conveniente leerlos en tanto, es información valiosa que te podrá ayudar a elegir la mejor opción para tu conveniencia. Se pueden utilizar diversos filtros para ayudar a tu elección. Por ejemplo, conviene introducir la información sobre la ciudad y fecha elegida. Se puede elegir un barrio o zona determinada de la ciudad. Por lo general elegimos la zona céntrica, que suele ser la más cara. Mientras más alejado del centro, el alojamiento será más accesible en lo económico, aunque no siempre lo más conveniente, dados los gastos de transporte. Es conveniente fijarse en el mapa la proximidad de transporte público para acceder a las zonas turísticas. También se puede aplicar el filtro sobre casa entera o habitación privada según nuestra predirección. Otro filtro importante es el rango de precios. Podés elegir moverte entre unos precios determinados acorde a tu presupuesto. Ya tienes la información suficiente para comenzar a reservar tu próximo alojamiento, aunque falta algo más. Un cupón de descuento para tu primer reserva. En la descripción del video se encuentra un link de descuento de 35 dólares para inscribirte en Airbnb. Éxitos con tu próximo viaje y gracias por tu atención.